Música Amigos bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo acá cada semana desde el Centro Internacional de Noticias. Hoy con un programa especial porque vamos a recibir a Sandra Kaufman ella es subdirectora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Bienvenida, ¿cómo está Ingeniera? Gracias por compartir con nosotros estos minutos, 30 minutos de Alcierre que hoy vamos a compartir con usted. Les decimos que Sandra Kaufman es Ingeniera Eléctrica y Física también. Estamos viendo parte de su currículum Ingeniera Eléctrica y Física de la York Mason University. También tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica de la misma universidad y actualmente es la directora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Muchos cargos, ¿no? Mucho trabajo a sus espaldas. Demasiado, sí. Pues la División de Ciencias Terrestres se dedica a estudiar el planeta Tierra, por supuesto, ¿verdad? Tenemos 19 satélites orbitando la Tierra en este momento y tenemos planeados lanzar en los próximos 5 años otras 5 misiones. Así que estamos muy ocupados observando nuestro planeta y tratando de entenderlo como un sistema que es, aparte de todos los beneficios sociales que traemos, ¿verdad? De las observaciones que hacemos. Así que es un trabajo muy... muy grande, sí. Sí, señor. Pero de parte de ese trabajo vamos a hablar en las próximas partes del programa. De comienzo, yo quiero hablar un poco más de esa Sandra Kaussmann a nivel personal, ¿no? Sobre todo de cómo nace esa necesidad o esa iniciativa de irse a estudiar o a trabajar en la NASA. ¿Cómo pasó? Bueno, me gradué aquí del Colegio Luis Doble Segreda. Fui ahí, por la sabana estuve. Y cuando fui a la universidad, quise estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Y pues me dijeron que no podía estudiar Ingeniería Eléctrica porque era mujer. Y en ese tiempo, pues había más... la Ingeniería Eléctrica era más de plantas de poder y de ese tipo. Y como que no era una ingeniería así de mujer. Entonces empecé a estudiar Ingeniería Industrial, que era lo que sí me dejaban hacer. Habíamos más mujeres en el programa de Ingeniería Industrial. Y... No le gustaba mucho. Y no me gustaba. No me gustaba. Honestamente, pues tomé varias clases y siete semestres pasé en la Universidad de Costa Rica. Y más o menos en ese entonces, mami se casó con papi, que es el único señor que fue mi papá, de verdad, que nos dio... Me dio su apellido, nos dio su nombre. Y él había nacido en los Estados Unidos. Entonces, él vio mi frustración y él me facilitó la visa para yo poderme ir. Y tuve que trabajar y tuve que... Para poder... Sí, 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 porque él, a pesar de que era americano y todo, él era un... Se pensionó muy joven, con una discapacidad. Entonces la pensión era... Pensión de gobierno muy poco, ¿verdad? Aquí veíamos bien, pero allá no era tanto. Y entonces, pues trabajé para estudiar y de todo. Y fui a la Universidad de George Mason, mientras trabajaba en una ferretería. Y me fui para allá y siete semestres después, tomé el plan de siete años. Entonces, finalmente me gradué con el bachillerato de Ingeniería Eléctrica. Me hubiera graduado en dos años y medio, pero vi que podía sacar el bachillerato en física también, y me quedaba un año más y me quedé, y saqué los dos al mismo tiempo. O sea que aprovechó el tiempo que había perdido y lo invirtió en una carrera que además la formó, ¿no? La formó dentro de una organización. ¿Y cómo llega Sandra Casman a la NASA? Bueno, cuando me gradué en el 87, fui a una feria de empleadores y para mi suerte estaba contándole a un señor ahí lo que había hecho, estaba entrevistándome y había un señor que estaba caminando detrás de mí para allá y para acá, escuchando todo lo que yo le estaba contando a esta otra persona con la que me estaba entrevistando. Y le estaba contando que tenía siete semestres en Ingeniería Industrial que de paso no se perdieron porque yo uso todo eso, ¿verdad? Lo que lo aprendí aquí en Costa Rica, que saqué los dos bachilleratos en física e Ingeniería Eléctrica. Y comprenetró las dos áreas. Sí, bueno, las tres áreas en cierta forma, Ingeniería Industrial, porque la NASA también es todo procesos y control de calidad y todo eso y todo lo que yo aprendí en Ingeniería Industrial, pues yo lo he usado también. Así que fue como combinar la física con Ingeniería Eléctrica. Y ese señor que pasaba por ahí. Y pasaba por ahí, el señor llega y me toca el hombro y me dice, cuando termine de hablar con esa señora, viene y habla conmigo. Entonces, ya le iba a contar todo el cuento al señor otra vez de todo lo que había hecho y él me dice, no, no, ya lo escuché todo, nada más venga a esta dirección, este siguiente jueves. Eso fue un lunes, el siguiente jueves fui y me dieron el trabajo de una vez de entrada en una compañía que eran contratistas para la NASA. ¿Y qué hacía allí? Y hacíamos diseños de instrumentación científica para satélites. Y no se imaginó nunca que iba a llegar a la NASA. Bueno, yo no podía trabajar en la NASA todavía en ese entonces porque yo no tenía ciudadanía. Y la NASA es una agencia federal de los Estados Unidos y solamente emplean ciudadanos. Entonces, eso fue en enero del 88. En marzo del 89 ya era elegible para la ciudadanía y me la dieron. Y ya empecé a tratar de meterme en la NASA. Y yo empecé a trabajar en esta compañía el 1 de febrero del 88 y el 11 de febrero del 91 fue cuando ya me dieron el trabajo de lleno de la agencia. Así que acabo de cumplir 27 años de trabajar en la NASA. Y si cuento los 3 años que fui contratista, pues estando a los pisos de la NASA tengo 30 años, ¿verdad? Se dice falso, 30 años, pero de verdad se ha recorrido mucho. Sí, sí, bastante, sí. Ha sido una carrera increíble. Me ha gustado todo lo que he hecho. No tengo un día aburrido. Definitivamente ha sido muy bonito. Y un aprendizaje también de cada día. Todo el tiempo, sí. De todos mis compañeros. Lo más lindo es la gente con la que trabajo porque son gente muy humildes, inteligentísimos, pero gente que tienen los pies muy bien puestos en la tierra. Bueno, nunca falta un domingo 7, ¿verdad? Pero le digo que 99.9% de la gente con la que trabajo son gente tan inteligente, capaces, gente buenísima, sí. Y es lo más bonito porque nos compartimos y nos escuchamos y ese trabajo de equipo tan grande que hacemos cosas increíbles que ayudan a la humanidad. Y además también que le vemos ese sentido humano, ese sentido humilde que usted tiene. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, don Gustavo. 30 años que, bueno, como vemos, se dice muy fácil, pero ha costado mucho. Sí, no, costó mucho llegar ahí y ha costado mucho, ¿verdad? ¿Y cómo encontró también el amor dentro de la NASA? No, en la universidad, en el programa de física. O sea, que el suposo también es físico. Él es físico, él es físico, sí. Y lo conocí en una clase de cálculo y fuimos muy buenos amigos casi por tres años. Y el octubre, antes de la graduación, salimos y 11 meses después estamos casados. Es más, ahora el 24 de septiembre cumplimos 30 años de casados ya. O sea, que se casó con la NASA y también con su esposo. Sí, ¿verdad? Con los dos. Coincidencialmente. Sí, casi. Qué bonito. Una historia de vida y una historia de amor. De amor, sí. Así es. Amigos, vamos a hacer una pausa. Está Sandra Kaufman con nosotros acá, hablando de todo lo que tiene que ver con ese crecimiento personal, de superación, de cómo se pueden hacer las cosas y trabajar en la NASA, ¿no? Un logro que pocas mujeres también y sobre todo pocas mujeres de la región han alcanzado. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más. Está Sandra Kaufman con nosotros, la subdirectora del proyecto, la subdirectora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Allá volvemos. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Mediante el sistema de televisión por demanda Roku, con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Amigos, continuamos con más de Al Cierre en esta edición, compartiendo estos 30 minutos de nuestro programa, acá en el Centro Internacional de Noticias, con Sandra Kaufman, se dice con F, ¿no? Kaufman, así, así. Sandra Kaufman, ella es la directora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Ingeniera, háblenos de su participación ahora en la NASA. ¿Qué trabajos ha hecho? Hemos visto que, bueno, empezó como un trabajo de hormiguitas, ni siquiera nos decía que era, en principio, los tres primeros años no fueron directamente con la NASA, sino con una empresa asociada que le prestaba servicios, pero ¿cómo, cuáles fueron los trabajos que usted empezó a desarrollar allí? Hay que empezar siempre de abajo, y eso es una de las cosas que siempre les hablo a los muchachos, ¿verdad? Que quieren seguir una carrera de este tipo. Hay que empezar en un laboratorio, hay que empezar haciendo trabajos diseñando, haciendo circuitos, apoyando otros en ese sentido. Y empecé, al principio, diseñando mis propios circuitos para instrumentos científicos. Era, tal vez, un circuito que iba en una cajita de comando. Yo daño todo eso. Lo daño, si conecto un cable, nunca sé cómo... Sí, sí, y ese circuito, tal vez, es un instrumento más grande, ¿verdad? Poco a poco. Pero, bien, poco a poco adquirí experiencia, un año y resto, después de que empecé a trabajar en esa compañía, ya tenía experiencia, ya me dijeron, ok, ahora voy a dar dos personas para que trabajen con usted. Entonces, ya tenía dos personas a mi cargo, después eran tres, después eran cuatro, y salí, ¿verdad? Cuando ya llegué a la NASA, en el 91, el primer de este trabajo que tuve fue de lo que llamamos el manager del sistema terrestre de la primera misión de servicio de Hubble. Y cuando le fuimos a arreglar el lente al telescopio Hubble, que lo habíamos lanzado con la aberración, yo trabajé en esta primera misión, después trabajé en otras, un par de misiones terrestres, ayudando también con el sistema terrestre, pero como tenía la experiencia de física, de ingeniería eléctrica y de ingeniería industrial, me preguntaron si podía hacer sistemas ópticos, y yo digo, por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, empecé a enfocarme más en instrumentación óptica, instrumentos científicos que adquieren datos, y empecé a trabajar como más de cerca con científicos, cuando un científico tiene una idea de que quieren hacer alguna medición. Y usted era la que creaba el instrumento para hacerlo. Tratar de trabajar con todos los diseñadores, con todos los ingenieros, y tratar de poner, hacer una realidad, ese sistema que esos científicos han querido. Y poco a poco, pues, estuve a cargo de todo un instrumento, después todo un sistema de instrumentos, después de todo un satélite, después de todo el programa de satélites, ahora estoy a cargo de todo el programa de la división de servicios terrestres, de toda la agencia, ¿verdad? Que poco a poco, pues, sí, hay 30 años, ¿verdad? Poco a poco uno va subiendo, pero daños poco a poco, y uno se echa, yo digo, herramientas en su cajita, ¿verdad? Que lo enseñan a uno a... Aquí que estamos viendo imágenes, ¿qué es ese momento también histórico, el lanzamiento de ese cohete, ¿no? Esa fue la misión en la que yo trabajé, fui la subdirectora de la misión MAVEN, que significa Mars, Atmosphere and Volatile Evolution, evolución volátil de Marte, y es la primera misión que fue a Marte para estudiar la atmósfera marciana. Hay muchas otras misiones que han ido a Marte, no es la primera que ha ido a Marte, hay rovers y hay otros satélites que son más para... Ahora descubrieron agua, recientemente hielo. Ese satélite es como un satélite meteorológico alrededor de Marte, que quiere ver cómo es que la atmósfera marciana se ha escapado, cómo es que el sol está impactando la atmósfera marciana, porque Marte llegó a ser el planeta que es hoy día, que es un planeta seco, árido, ¿verdad? Que no hay agua, y nos hemos dado cuenta que con las tasas de escape que hemos medido con ese satélite, el satélite lo lanzamos en el 2013, llegó a Marte en el 2014, y ya tiene cuatro años de estar trabajando, orbitando, Marte es un satélite que orbita, y está midiendo toda la atmósfera marciana, desde 125 kilómetros hasta 6 mil kilómetros de distancia, y hemos entendido que Marte, cuatro billones de años atrás, fue un planeta que tuvo agua, que tuvo atmósfera, y que el sol... Y ahora no hay nada. Y ahora no hay nada, el sol ha arrancado toda esa atmósfera, así que esa es una de las misiones más emocionantes en las que he trabajado, pero he participado en muchos lanzamientos, sí. Y cuando empezó a hacer el desarrollo de la misión, ¿se imaginaba que iba a llegar a tantos descubrimientos? Pues este... Tantos hallazgos también. Pues queríamos de ver qué es lo que iba a hacer, y le hemos sacado más leche de lo que... Porque era una misión de un año apenas, y sabíamos que tenía suficiente combustible para 10 años, pero ahí he estado, todavía funcionando todo bien, cuatro años después, todo, todo. Y enviando información. Y enviando información, sí. Y estábamos viendo también parte de lo que ha sido su historia de vida, su impacto, esa es su mamá. Mi mamá, sí, cuando estaba joven, sí. Qué linda, ¿no? Sí, ella es muy bella todavía, ella casi tiene 80 años, sí. Ahora es mal... ¿Y qué le dice ella? Llena de orgullo de verla a usted en la NASA, de ser una costarricense. Sí, sí, mami, mami es mi héroe. Honestamente, yo soy la que soy orgullosa de mi mamá, más bien es al revés, ¿verdad? Y su mamá le decía, hay que seguir. Mami es una persona que pasó muchas felipecias, muchas cosas, ella se quedó huérfana, muy niña, y ella se creció solita, ella pasó tantas, tantas cosas, que esa señora, para todo lo que pasó, más bien está muy cuerda, muy entera, y muy todo, ¿verdad? Y ella, a pesar de que fue pisoteada y de todo, ella la botaba y ella se separaba, se sacudía y salía adelante, y fue el mejor ejemplo de vida que yo tuve. Y ella, a pesar de todo, ella siempre veía, como dicen, el paso medio lleno en vez de medio vacío. La vida es... Si le dan limones, ella se limonada, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y ella es una persona que pasó muchas cosas, pero esa fortaleza nos la trasladó a mis hermanos y a mí, ¿verdad? Y es una lección de vida. Sí, sí, exactamente, sí. Fíjense, también estamos viendo con sus compañeros en el tiempo de colegio, ahorita vimos una foto de cuando estaba en la secundaria, ¿qué recuerdos tiene de eso? Y también hay mucha gente que la está viendo, sus compañeros, que la ven ahora en el lugar que tienen. Ah, no, yo, mis compañeros de escuela, yo los amo, los de la Escuela República del Paraguay, yo me crecía en Atillo, en Atillo 3, y este... ¿Y allí ha ido por allá? Claro que sí, después de, hace poquito, ¿cuánto fue? Hace como un par de años celebramos, este, 40 años de... Un recuerdo. Sí, sí, tuvimos un gran recuerdo hasta la mañana. Ahí está, miren, pequeñita. No, ese es el kinder. Ese es el kinder. Sí, el kinder, sí, pero... ¿Y cuál es usted? No la distingue. Aquí, ah, no, no la distingue. Estaba en la parte de atrás, este, pero la, la, este, ese es mi hermano, el menor, sí. Y ahí estaba desfilando en la Escuela República del Paraguay, yo estaba en la Cruz Roja, y este, ese es mi papá adoptivo, mi papá que es el único padre que yo conocí, yo tenía, este, 17, 18 años cuando, este, mi hermana está allá al otro lado de esa foto, Giselle. No se ve. Sí, y este, él, él, este, se casó con mami, y nos... Pero a la, a la, a... Ajá. ¿En órbita lo ha estado? Nunca he estado en órbita, yo no soy astronauta, pero los astronautas no podrían sobrevivir si nosotros no le construyéramos todos los equipos que le construimos también, ¿verdad? Claro. Ajá. Todo lo del proyecto lo lleva implícito a ustedes, ¿no? Bueno, este, los astronautas son héroes, y yo le digo que yo iré al espacio, no, para nada, ¿verdad? Eso es increíble, tienen que pasar un entrenamiento increíble, yo al doctor Frank Inchantia le tengo mucho respeto y de todo, ¿verdad? Pero, pero este es un equipo detrás de ellos, muy grande, ¿verdad? Y, 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 y parte del equipo es, este, lo que hacemos nosotros. Pero, yo no trabajo con el programa de, de astronautas. Y no se metió nunca allí, porque me dice que usted trabajó en el, en el centro más grande en Maryland, la NASA tiene 10 centros a través de todos los Estados Unidos. Ajá. Este, yo no soy de Houston, el doctor Franklin Chandias, él fue la base de él, él, este, en Houston es donde se entrenan los astronautas y la misión de control de la estación espacial. Yo estuve basada en el centro Goddard, Goddard Space Flight Center, que queda en Maryland. Y el centro Goddard es el centro más grande de toda la NASA, es donde hacemos todas las misiones no tripuladas. El otro centro donde hacemos misiones no tripuladas es el centro que usó a Chorro. Pero el centro Goddard es más gente, más dinero, más terreno. Qué bueno. Sí. Y ahí estamos viendo también, ¿no? La intención siempre se dice, de, en parte de la historia de la NASA que estamos viendo, imágenes que son históricas y que, y que, y ahora, por ejemplo... Acabamos de cumplir 60 años. Sí, que es lo que le voy a decir, que acaban de cumplir 60 años, y 60 años de una historia que no ha, no se ha terminado. No, todavía seguimos y seguimos descubriendo más cosas. Queremos, este, hacer una base lunar, queremos, este, usar esa base lunar para... Se habla mucho. ...para escucharnos a Marte. Este, esa, esa imagen que vio de Apolo, este, eso fue lo que me motivó a mí para, este, seguir, este, estudiando después del espacio y eso, sí. ¿Sabes qué? Mi, mi, mi mamá, yo recuerdo que nos guardó los periódicos de la época para que nosotros viéramos eso. Y eso ha, ha transcurrido, ha pasado de generación en generación y allí estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Pero ninguno de nosotros ha sido ni astronauta ni... Es una inspiración, sí, fue una inspiración muy grande para todos los que estamos de... Sí, claro. Agarrar eso y vivirla. Así. La historia. Ingeniero, vamos a hacer una breve pausa, pero en breve volvemos con más de usted y allí le voy a preguntar sobre ese aspecto que usted también ha dado, que hablaba del trabajo que ha tenido con mujeres y con niños, pero de eso en la próxima parte. Ok, perfecto. Amigos, ya volvemos con más al cierre. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región. Guatemala. El Salvador. Honduras. Nicaragua. Costa Rica. Panamá. Colombia. Mediante el sistema de televisión por demanda Roku, con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Que bonito, amigos, compartir con ustedes estos 30 minutos hoy que tenemos acá en nuestro proceso de al cierre a Sandra Causman. Ella es la subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Imagínense ustedes el cargo que tiene y también la responsabilidad de todo esto, como hemos venido hablando de investigación y de instrumentar lo que los científicos quieren para llegar a hacer un estudio o una misión de exploración. Estamos viendo ese, ese fue el cohete. El lanzamiento en el 2013, sí, de MAVEN, de Mars Atmosfera Volatral Evolution. Y ese es el que llegó y está orbitando alrededor de Marte. Fíjense que la ingeniera Sandra Causman tiene, además de ser directora de esa misión científica y de estar actualmente la directora junta de la División de Ciencias Terrestres, también ha sido galardonada más de diversas oportunidades. Tiene dos medallas de liderazgo excepcional de la NASA, ha recibido cuatro veces el premio de adquisición, de mejoramiento de adquisición de la NASA y también una medalla de logro excepcional. ¿Qué significa eso para usted, señora Sandra? Bueno, ya, y es que yo veo eso y ese es un, como le he contado, es un trabajo de equipo muy grande y me siento muy honrada de que mis compañeros, porque esa es una nominación que hacen los compañeros a compañeros, ¿verdad? No es este, qué sé yo, que mis jefes me nominaron para, qué sé yo, todas esas medallas que da la NASA es de colega a colega, ¿verdad? Y que mis colegas tuvieran el, socaran el tiempo para nominarme para, para, para esas, esas medallas. Liderazgo excepcional, mejor adquisición y logro excepcional. Para mí fue, este, muy, este, bueno, humbling, ¿cómo se dice, no? Muy significativo. Muy significativo para mí de que, de que ellos, este, hicieran eso, ¿verdad? Yo hice lo mejor que yo pude en el trabajo que hago. Y todavía me queda mucho. Y todavía me queda mucho, sí, bueno, bueno, me podría pensionar ya, pero, pero, pero. Pero no quiere. Pero no, me gusta mucho lo que estoy haciendo y me estoy disfrutando el trabajo para que pensionarse, ¿verdad? Y allá no, no lo forzan a pensionarse a uno. Yo, hay gente que está, ha estado trabajando desde hace 50, 60 años y ahí siguen, ¿verdad? El trabajo de la NASA es algo increíble y cuesta pensionarse. Ya. Cuesta pensionarse. Este, en, en, yo vivo en Virginia, en norte de Virginia, muy cerca de Washington, D.C. Y he estado también viajando mucho a, a México, a Argentina, Paraguay, todos esos lugares. Y cada vez que voy a algún lugar, algo así, yo siempre digo, yo quiero ir a hablar con escuelas, colegios, quiero ir a hablar con los muchachos y eso. Y al principio, cuando, este, que empecé a regresar aquí, este, no, 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 como que no había abrazado ese, ese rol de, 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 no, de mentor, de, de, qué sé yo, de motivado, de motivador, pero me di cuenta, digo yo, bueno, soy mujer, soy hispana y he elaborado en un mundo de hombres casi, ¿verdad?, por, casi por 30 años, ¿verdad? Y yo he visto tantas muchachas, ¿verdad?, que son tan capaces, muchachas que pueden ser ingenieras físicas, científicas y lo que todo, ¿verdad?, pero las niñas no pueden ver lo que, no pueden ser lo que no pueden ver. Y entonces, Santa Casa Juan se ha convertido en motor de inspiración para esa juventud, para esas mujeres, para esos hispanos. Porque yo quiero ver más mujeres, en, y, bueno, en general todos los niños, ¿verdad?, que sé yo, que, que, que yo he visto que el, el, los muchachos no están estudiando las ingenierías hoy día, necesitamos más científicos, más ingenieros, más innovación, más, este, tecnología, y sin los cerebros para poder hacer todo eso, pues no vamos a poder, ¿verdad?, y hemos tenido muchos problemas empleando nuevos ingenieros, nuevos científicos, porque los muchachos quieren estudiar lo que es fácil. Y entonces, es motivarlos a que sigan carreras que son, este, STEM, carreras que, que, que nos ayuden a un futuro, especialmente también a las mujeres, ¿verdad?, de ver que, que ya porque ser mujer no implica que, que no pueda. Y cuando... Y hay otras mujeres centroamericanas, hay otras mujeres como STEM. Bueno, al nivel, bueno, sí, claro que sí, en la NASA hay, este, este, reclutamos mucho de Puerto Rico, porque como, este, son ciudadanos, este, americanos, pues es fácil, ¿verdad?, pero, este, sí, tenemos, este, mujeres latinas, este, hay mujeres americanas, por supuesto, en la posición en que yo estoy ahora, que es un grado ejecutivo, este, solamente como 250 posiciones de este tipo, y la NASA tiene como 60 mil empleados, y, y yo, yo apliqué por esta posición hace dos años y medio, y me la dieron, es, hemos seguido solamente cinco mujeres hispanas en esas posiciones de este tipo, en toda la, la vida de la NASA, así que, este... Y en esos viajes, en esas revisiones, en eso, en que no se le pueden decir paseos, sino giras de trabajo, y, y usted llevando esa mentoría, ese, ese sentir, esa iniciativa, ¿cómo ha visto a los centroamericanos, a los latinoamericanos, en, en esa disposición? Bueno, lo que me he visto... O de incapacitación. Lo que he visto es que hay mucha necesidad de ayudar a esos muchachos a que encuentren su camino, que, que, que vean que hay, que, que sí se puede, que, que a veces los papás no saben cómo ayudarlos, a veces los maestros no saben ni cómo ayudarlos, ¿verdad? Y entonces, este, mi motivación es que una vez que ya me pensioné, poder abrir una fundación para poder ayudar a esos muchachos a encontrar su camino. Bueno, impulsarlos, motivarlos, ir a buscar a esos muchachos que, que por A o por B no saben cómo conseguir oportunidades y tratar de ayudarles y darles una mano, ¿verdad? Y, 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 y ver cómo, cómo, este, que, que vean que sí se puede, ¿verdad? Que, que a veces uno pasa tantas cosas, tantas peripecias, ¿verdad? Mi vida fue un, un, llena de, 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 de problemas y de todo, pero con esfuerzo y empeño y con una visión y una, y poniéndose en metas, ¿verdad? Uno puede llegar muy lejos y, y no dejarse, este, de, de, apachurrar porque le dicen no, ¿verdad? Porque a veces le dicen que no. No dejarse vencer, ¿no? Exactamente. Porque a veces las barreras las tienen otros, te las imponen otros. Las barreras no las ponemos nosotros mismos y el problema es que esos muchachos tienen que ver que si ellos quieren hacer algo. Que sí se puede. Que sí se puede. Y a veces uno no puede alcanzar todo lo que uno quiere y es cierto, pero en el proceso de tratar de alcanzar las metas más locas que uno tenga, uno llega mucho más lejos que si no tuviera metas. Fíjese que nos, nos cuenta que usted viene para una actividad específica acá, la Cuarta Bienal Centroamericana de Investigación, un encuentro de posgrado, háblenos también de, de esa actividad. Sí, me invitaron a dar, este, la, la, la charla, la charla principal y, y este, mi charla va a ser acerca de, de innovación y lo que hacemos en la NASA, es, las, las carreras de posgrado, la importancia de las carreras de posgrado y, este, cómo es que la NASA a, a, hace innovación, verdad, y desarrollo tecnológico, innovación, los descubrimientos que hacemos, cómo es que todo eso beneficia al, a la humanidad. Qué bonito. Un bonito mensaje también para, para todos esos jóvenes, para todas esas mujeres que la están viendo y, y que, como usted dice, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, con metas y esfuerzo y, y esa visión, todo es posible, todo es posible. Uno mismo nos ponemos las barreras, no se pongan las barreras, tienen, ellos tienen que, los muchachos tienen que saber que si ellos quieren hacer algo, ellos lo pueden hacer, que, que no se metan en drogas, que no se metan en problemas, que ellos mismos sepan, ¿verdad?, dentro de ellos, ¿verdad?, qué es lo que quieren hacer y seguir esa voz interna que, que les dice, ¿verdad?, que sí se puede. Y a los padres también que los ayuden. Bueno, sí, que los padres los ayuden, ¿verdad?, porque a veces los padres, a veces no ayudan mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias a usted. No, no, muchas gracias a usted. Gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros, por también enseñarnos esa bonita cara, ¿no?, del mensaje y lo significativo que es para usted tener esta misión en la vida que se le ha puesto, ¿no? Sí. En medio de tantas misiones, tiene una misión especial. Para mí esa es la misión más importante. La NASA ha sido increíble, pero esa motivación a esta juventud, para mí es algo que de verdad lo tengo dentro de mí y estoy comprometida con hacer esa fundación y ver cómo hacemos. Aquí le ayudamos también. Así, sí, sí. Yo me meto a colaborar con usted. Qué bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, Gustavo. Sí, señor. Bueno, nos despedimos de la directora adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Tiene tantos cargos que nunca me los aprendí durante todo el programa. Pero lo más importante y lo que me llevo en el corazón y que sé que va a llevarse toda la gente que está viendo el programa, es el contacto con usted de una persona humilde, sincera y que, bueno, tiene un mensaje, un mensaje especial en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto. Ella es Sandra Kausman y está con nosotros en la edición del día de hoy. Amigos, muchas gracias por compartir estos 30 minutos de Alcierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.